¿Qué es José Luis Sánchez? ¿Qué es José Luis Sánchez? ¿Qué es José Luis Sánchez? ¿Me volvéis a llamar para reclamarme 160 y pico euros de un mes en el que ya no era cliente? ¿Correcto? ¿Pero seguía usted en contrato? Yo no seguía en contrato ya porque ya había dado la penalización. El problema que tenemos con usted, perdóneme porque ya me ha puesto usted un poquito también al límite. ¿Le estoy soportando esta charla política de protocolo de moral que me está haciendo usted cuando soy un directivo y un responsable de una compañía de telefonía? Clientes como usted que van tan resabiados por la vida, de que saben de contratos, de que saben cómo tienen que liquidar y de que me intentan hacer la ignorancia con un puesto como el que tengo yo, ¿sabe usted lo que le digo? Que se lo voy a cobrar. Le voy a cobrar las 160 euros que hay ahí pendientes, se los voy a cobrar porque tengo el acceso a su cuenta bancaria. Y cuando se los cobre, ahora cojo usted y me denuncia. Listo, que es usted un listo. De acuerdo, cuando quiera cobro y yo ya tomaré las acciones. Claro, si es que al final ustedes provocan. Si yo estaba tan tranquilo con usted, si yo estaba intentando comprender cuál es el problema, pero es que va usted de políticamente correcto. De acuerdo. Y se atreve usted a decir... Sí, pero perdóneme, y se atreve usted a decirme que nos va usted a nosotros a demandar. Sí, sí, no, no, mi versión no va a cambiar por mucho que cambies tu manera de hablar, ¿sabes? O sea, es que yo sé lo que he pagado, yo sé lo que tengo que pagar y fuera. No hay más que hablar. Tú eres como tantos más que tengo que llamar durante la mañana para poneros en vuestro sitio. Y como tengo el número de cuenta bancaria tuyo y tengo el poder y el acceso, te voy a coger el dinero. Con todo lo listo que soy, devolveré el recibo y todo solucionado. No lo vas a devolver. No lo vas a devolver. Porque tengo yo más poder que tú en tu cuenta bancaria. Sí, 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 claro. Claro. No tengo nada más que hablar. Escúchame, escúchame. Vale, a ver si lo coge y te pones tú. Maxi. ¿Qué pasó? No, que no me cogí a ese teléfono. A multa paga tú. A multa te la pago yo. De eso nada. Sí, sí, sí. Le voy a decir una cosa, Maxi. Dime. Aparte de que le voy a bloquear las cuentas y le voy a coger de todo el dinero que yo quiera, las personas que cortan el teléfono les dedico esta canción. Mira. Cobarde, sigo tan cobarde por vender tus besos. Maxi. Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de Mari, con todo el cariño, que me ha dicho que eres un juerguista, pero madre mía, te has puesto con protocolo, ¿eh? Sí, es que esta mañana me han llamado por lo mismo y estoy un poco hasta las narices del tema, entonces... No me extraña. Bueno, Maxi, un abrazo muy grande. Y a ti también, Mari. Hasta luego. Venga, un abrazo grande. Vamos a ver con esas compañías. Atrévete. Sí, dígame. Buenos días, quisiera hablar con el señor Don Guillermo. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, me voy a presentar. Mi nombre es Antonio Sánchez y soy de la franquicia... Sí. Vamos a ver, la semana pasada tuvo usted un enfrentamiento con un señor de una gasolinera en el barrio de Los Remes. No un enfrentamiento en sí, sino un amenazo, una coacción, porque iba a lavar mi coche y iba a echar un producto antes para lavarlo con las máquinas personales que tienen ustedes de allí y empezó a decir que ahí no se podía lavar a echar ese producto. Vamos, que lo que le eché un vinagre para quitarle los restos de cemento que tenían, puesto que ese coche va diariamente de lunes a viernes, que lo lleve mi novia a una cementera, que se va a una cementera. Pero yo le estoy diciendo lo que es mi negocio, cómo funciona mi negocio y cómo quiero llevar mi negocio. Si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que hemos puesto la reclamación, pues se hace un arbitraje y pues... No, pero yo se lo digo, perdóneme, si no hace falta arbitraje porque en caso de que tuviéramos que meternos en justicia iba usted a perder. Vamos a ver, yo le he puesto una reclamación por vía administrativa. Si usted me amenaza... Los negocios que yo monto, en este caso donde usted ha tenido el enfrentamiento con mi empleado, él obedece unas órdenes que yo le doy. En segundo lugar, si usted... Déjeme, déjeme terminar. Déjeme terminar. En segundo lugar, si... Perdóneme, por favor, esta comunicación va a terminar. ¿De acuerdo? Oiga, en mi negocio... No, 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 no sea cobarde. Carmen. Te divorcias, te vas a divor... Espera, 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 no diga, no... Por favor, le he dicho que hemos terminado de hablar. Mira, usted no me amenaza por un lavado de coche, ¿de acuerdo? Ni usted me va a llamar a mi casa y me va a decir que yo las normas las hago a mi casa como a mí me dé la gana. Usted no me tiene que llamar a mi casa para amenazar, ni que me va a meter en juicio, ni que vaya a la casa, ni tonterías en vinagre. Porque ya está bien, ya está bien. ¿De acuerdo? Si estoy el día del lavadero por la tarde, te meto un tortazo que lavas el coche con los dientes. Te vas a meter dos... No, un tortazo no, dos tortazos. Esto es inconcebible. ¿De acuerdo? Ni me va a meter un tortazo, ni me va a meter dos tortazos, ni me va a meter ningún tortazo. ¿Está de acuerdo usted o no? Cobarde. Porque ya está bien. No, cobarde es usted. Y te voy a decir... Cobarde es usted. Y te voy a decir otra... Cobarde es usted. Te voy a coger una maza, voy a ir por Sevilla entera, que sé dónde vives, te voy a meter un mazazo en el coche, en el capó, y cuando bajes todo nuevecito vas a decir, ¿pero esto por qué? Por lavar el coche en mi lavadero. Por chulo que eres. Usted no me amenaza con ninguna maza, es ahora mismo que le voy a denunciar a la Policía Nacional. ¿Y qué? ¿Y qué? Con las amenazas que me está usted a mí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué me amenaza usted? ¿Y qué? Otra cosa que te voy a decir. Ándate con mucho cuidadito, porque tu color de coche es beige. Te voy a decir una cosa, me voy a mear en él. Me estás poniendo bueno. Ponte tú ahora, ponte tú ahora sin que él sepa que eres tú. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Te estoy llamando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El tío que me ha llamado que ve con amenazar con el coche y no sé qué, no sé cuánto. ¿Pero qué tío? ¿Es de la estación? ¿Es de la estación? ¿No vea cómo se ha puesto? Me ha avanzado a la cárcel que vea en el coche y se lo va a poner por su abogado, no sé qué, no sé cuánto. Y le voy a quitar la rueda, sí. ¿Me va a quitar la rueda? Pero es una cosa. Dímela. Escúchame. Dímela. Esta tarde, esta tarde viene la Policía Nacional y esta tarde vamos a ir a la cocina y le voy a poner una denuncia. Sí, sí, sí. Porque usted es un sinvergüenza. Con la policía. No tienes cojones para hacerlo. Uy, uy, que no tenemos cojones. ¿Qué? Marí, déjalo. ¿Qué? Este hombre no está bien. Guillermo, que te diga tu novia qué es lo que te estamos haciendo en estos momentos. Guillermo, que te estamos gastando una broma. Sí, sí, sí. Que lo escucho todas las mañanas y digo, se la voy a gastar, se la voy a gastar. Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena a Día, que te estamos gastando de parte de tu chica, una broma. Ah, muchas gracias. Un abrazo muy grande a los dos. Besito, Carmen. Gracias, Isidro. Un besito tercero en Sevilla. Venga, un besote grande a Sevilla entera. Con Oscar Martínez. Con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días. Quisiera hablar, por favor, con Luis. Es usted, ¿no? Sí. Qué buenos días. Vamos a ver. Yo estuve la semana pasada, estuve en vuestras instalaciones. Sí. Y, bueno, la verdad es que llevo un tiempo jugando al pádel y creo que hay que hacerle un poquito mejor organizado, ¿eh? Vale. ¿Y en qué partido jugaste? Pues jugué a mediodía y el miércoles y estuve viendo un poco que no tenéis compensado, digamos, a la gente que ponéis para hacer pareja. Pero vamos a ver, ¿qué nivel tienes tú? ¿Qué nivel...? Bueno, pues tengo un nivel muchísimo más de lo que me habéis ofrecido vosotros como club. Y estas cosas me parecen tomar un poco el pelo a la gente. Y, bueno, si no te lo ha dicho nadie, te lo digo yo. Vale. Pues, ¿qué ha quedado al gusto? No, no es que me haya quedado al gusto, sino lo que veo es una incompetencia por completo. Lo que se ve... ¿Y si te ha quedado al gusto? ¿Lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es no volver más. No me obligues. Mira, te veo un poquito chulo, te veo un poquito chulo y posiblemente a lo mejor no veamos la cara, pero para decirnos cuatro cosas, para que veas que yo soy un señor y yo no me acojonó. Pero ten cuidado porque dos llamadas que haga al gobierno de Valencia te cierro un chiringuito. Ten cuidadito porque vas un poquito de sobrado. Así que yo soy una empresa... ¿Qué va a sobrar esto que has llamado? No, perdóname, soy un cliente, he utilizado un servicio tuyo, mira la raspera que te entra, porque te falta el oxígeno de lo que te estoy diciendo. Bueno, chicos, oye, que tengo mucho trabajo. No, no, yo también, yo también, simplemente te voy a decir otra cosa, ten mucho cuidadito porque no sabes con quién estás hablando. Vale. Y en segundo lugar, pídeme perdón. ¿Qué dices? Que me pidas perdón. Bueno, escúchame, tengo mucho trabajo. No me cuelgues porque como me cuelgues, escúchame, simplemente escúchame, no me cortes ni me agobies. Arrodíllate, arrodíllate, rebájate y dime perdón. ¿Está bien? Eh, Luis. ¿Sí? Pídeme perdón. Macho, ya, vale, ya, que tú no tenías faena, pero yo sí. No me obligues a que te arrepientas de algo que no querrías arrepentirte. Pídeme perdón, mira, discúlpeme, señor, tiene usted razón, le pido perdón y sé que no ha sido la atención que me merecía. Bueno, pues ya está, me quedo más a gusto, es que tengo muy mala hostia. Vale, pues escucha, ya nos veremos otro día. ¿Qué pasa? Te lo voy a repetir por última vez. Oye, ¿por qué no dejas eso mismo que me estás diciendo en un contestador automático y te ahorro la llamada y él estará ahí? No, no, es que voy a coger ahora mismo un avión y esta misma tarde voy a ir a verte. Vale, pues ni nada quiero avanzar, pasar por aquí. No, 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 no te preocupes que te voy a buscar para darte así por la espalda y una vez que te gires, meterte con la raqueta de pádel. Vale, escucha, que tengo otra llamada, ya hablamos. Oye, pídeme perdón, pídeme perdón, escúchame. Vamos a ver, vamos a intentarnos llevar bien usted y yo. Me está aburriendo ya. Sí, le voy a poner una cosa a ver si esto le anima a usted para pedirme perdón. Mire. Perdón, 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 Luis, 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 Luis. ¿Qué pasa? Que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de cadena a día, que te la está gastando tu socio, Leonardo. Porque eres un paquetón, porque lo que tienes es por radio, ahí te ves. Lo que tienes que hacer es bajarte el nivel, yo te lo voy a bajar. Luis, ¿cómo estás? Aquí estamos, muy bien. Bien, oye, escucha, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena a día, que te estamos gastando una broma de parte de Leonardo, que vamos, ¿qué quieres que te diga? Está temblando, está muy nervioso. Madre mía, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba ya viéndose ya que llegaba la alcaldesa, vamos? Ya te digo ya. Pero, ¿qué pensabas, Luis, un loco de estos que ha venido a jugar, no? Digo, uno que le baja el nivel del pádel y me quiere liarla de Dios. Bueno, pues escucha, Luis, que es una broma de parte de tu socio, que te la hacemos con todo el cariño y que sepas que aquí nos tienes para lo que necesites, ¿de acuerdo? Muchas gracias, gracias. Venga, un abrazo grande a los dos. Un abrazo. Adiós, Leonardo. Chao, gracias a los dos. Chao, chao. Hasta luego. En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas.